Uy ma, uy ma, uy ma Uy ma, uy ma, toka ta divana Hai kis mo te te lo lo Mono is ko la lo, mono is ko la lo I lo ma, ilo ma, en la ki yo ma na Mis kol mo te ko la lo Mono is ko la lo, mono is ko la lo Mono is ko la lo Mono is ko la lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!